Andamos un bando por todo el pueblo Con todos los de mi cuadro salgo patrullando Es que hay que vivir la vida Nunca sabes cuándo termina Andamos un bando por todo el pueblo Con todos los de mi cuadro salgo patrullando Es que hay que vivir la vida Nunca sabes cuándo termina La vida la vivo alterada Soy el junior pa' mi plebada Con un blon de piña toco suave elastic de lavada Yo me combino pa' salir bien fresco Mi delirio, las morras me tienen bien tenso Tengo varios de confianza pero amigos tengo un chingo Rodeado de puro ambiente a donde sea que me dirijo Si ya saben como soy no me inviten porque me enguilo al chile Que soy un desmadre aparento ser bien tranquilo Me gusta jugar la fría, cago el palo de repente Un mito de la Jairo para despejar la mente Marihuana yo he sido siempre Me volví bien locochón por ahí pegándole a los trece Uno me dice en junior también franqui pero a veces Chavalo, chavalón, yo soy racita con mi gente Y eso nada lo va a cambiar Me presento, yo soy Francisco Alemán Me vine pa' este lado pero al rato me retorno Yo vine a hacer billete, no me pregunten cómo Yo soy el mismo, me extraña Mi camino bendecido, San Judito me acompaña Andamos zumbando por todo el pueblo Con todos los de mi cuaro salgo patrullando Es que hay que vivir la vida Nunca sabes cuándo termina Andamos zumbando por todo el pueblo Con todos los de mi cuaro salgo patrullando Es que hay que vivir la vida Nunca sabes cuándo termina Las zumbó en Houston, Texas, también en hectarrima Con mi primo el Solorio, un pinazo y se arrima Humilde al chile no me olvido Mi cuadro bélico me espera y en la bolo y los oligo Luego Laredo, allá en Tamaulipas Allá por RT me ves de vez en cuando Con las morritas, ya saben que yo patrocino Virón divino y un buen churrito pa' mi amigo En corto me acoplo, yo me pongo en la bola Tengo feria mexicana y también billetes en dólar Te marca todo lo que uso Yo mismo me compro de todo, me gusta darme mil logros Y arrolas de la mera verga, firma pos del comando El rapero belicoso, mi cuásito el macabro El cantante del pueblo y del barrio Nadie le llega a los talones ni aunque quieran imitarlo Que soy bien apanoso, de eso no tengan duda Y escuchen mi rolita, luego sale la segunda Ando tirando mi rollito, pero al rato me retorno pa' zumbarla en mi pueblito Traigo los ojos chinos, así tipo dormido Es ese efecto que me gusta sentirlo Que soy bien grifo, es pedo mío Saludos pa' José Hernández, mi coació Andamos zumbando por todo el pueblo Con todos los de mi cuadro salgo patrullando Es que hay que vivir la vida Nunca sabes cuándo termina Ya os dices, ya quedó raza Ya saben quién, pues de quién más El que está sobre todo El comando exclusivo les presenta raza Pal Francisco Alemán Mejor conocido como el Junior O el Frankie